Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Aquí preparándome mi cafecito como todas las mañanas. Mi café con propósito. Aquí echándole el colágeno. Nuestro colágeno que no le cambia el sabor. Que tiene ácido hialurónico y vitamina C. Miren qué rico, sin moverlo, cómo queda de espumoso. ¿Por qué café con propósito? Porque nuestro café es naturalmente libre de cafeína. Ya que sale de la semilla de la chicoria, no de la semilla del café. Perdón, contiene zinc, magnesio, manganeso, calcio. También contiene ácido fólico, potasio, vitamina A, B, C, C, E y K. O sea, este café es totalmente saludable. Te ayuda para el estreñimiento. Te ayuda con la actividad antioxidante. Este es nuestro café. Apoyo digestivo. Cardiopatía. Es bueno para el hígado. Como ven aquí. Que es de chicoria a chicoria. Reduce el dolor de la artritis. Ayuda para la pérdida de peso. Ya que, pues, te, como que te sientes un poquito, ¿verdad? Lleno. Nuestra cajita trae 20 sobres. Pero también, les voy a mostrar. También lo pueden. You.